La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea preciosa. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos. Las leyes han dilagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes y bienvenidos a otro segmento del programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Fernando Lira. Les doy un cordial saludo desde Radio Mexicana. Recuerden también, nos pueden escuchar a través de Livepad de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en esta sección de U-Tech Border. El día de hoy estaremos dialogando, conociendo y, ¿por qué no? Hasta cuestionándonos y reflexionando sobre el tema que hoy corresponde, eventos y oportunidades de aprendizaje. Para este interesante tema que estaremos platicando, nos acompaña nuestra compañera Denise Ávila, coordinadora de proyectos de Bordex Flex de México y el Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad con Redes. Muchas gracias por su tiempo. Hola, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual. Primero me gustaría que nos explicara, para el público en general, qué es Conredes. Bueno, pues, Conredes es, como ya lo mencionaste, el Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad. La misión de esta, somos una asociación civil, la misión de Conredes es vincular las empresas de manufactura que hay en la ciudad con las instituciones de educación superior con el fin de alinear el talento que se está produciendo. Sabemos que en un pasado y actualmente todavía existe una desconexión entre lo que esperan los empleadores y el talento que están preparando las universidades porque no existe mucho diálogo entre estos dos sectores. Entonces, nosotros trabajamos en esa parte, cómo se conectan esos dos sectores, cómo comunican las empresas, cuáles son las demandas que tienen, cuáles necesidades en materia de habilidades, ya sea técnicas o blandas, necesitan desarrollar de una manera más profunda en sus estudiantes. Y las universidades también, pues, esta conexión les sirve para varias cosas, ¿no? Para toda la parte curricular, cuando tienen consultas curriculares o están haciendo algún reajuste, pues, también pueden ir directamente a las empresas, perdón. Y también, pues, está la parte de prácticas profesionales. Ya con esta conexión más cercana que tienen con las empresas, es mucho más fácil gestionar espacios de prácticas profesionales para sus estudiantes dentro de estas empresas. Entonces, nosotros, como Conredes, trabajamos con ocho empresas en el sector de manufactura y con seis instituciones de educación superior. Las empresas con las que trabajamos son BRP, Johnson & Johnson, GE, Lexmark, Robert Bosch, Comscop, Aptiv y Lear. Y trabajamos con las universidades que es UTCJ, UTPN, UACJ, ITCJ, TecMillen y TecMilen y TecMilen y tratamos de trabajar con empresas muy comprometidas con el desarrollo de talento y muy comprometidas con la comunidad, ¿no? Y todas estas empresas que mencioné, pues, son empresas que están buscando desarrollar talento y que le apuestan a proyectos como Conredes. Ah, muy bien. Entonces, ¿se puede decir que ustedes vinculan tanto a la universidad con la empresa y a los estudiantes? Sí, en la parte de los estudiantes lo que nosotros buscamos hacer es crear eventos y buscar oportunidades para ellos en la parte de prácticas profesionales. Nuestro papel en la vinculación es ya sea ofertando visitas industriales para que el estudiante conozca el interior de las empresas, que en este caso, pues, ahorita tenemos este proyecto un poquito en pausa por toda la parte de... De la pandemia ahorita, ¿no? Me imagino. Ajá, así es. Y también tenemos la parte de eventos o conferencias con un tema que sea, perdón, con temas de interés para los estudiantes, ¿no? También eso es otra de las cosas que hacemos. Y, obviamente, cuando una empresa está buscando ofertar prácticas profesionales, nosotros de cierta manera nos aseguramos que vayan de acuerdo al perfil de los estudiantes, que no los vayan a poner a sacar copias o a traer café, sino que realmente desarrollen las habilidades que tienen. Y muchas veces estos eventos de reclutamiento los hacen a través de Conredes. Entonces, nosotros hacemos el llamado a los estudiantes y los ayudamos a filtrar el talento. Entonces, esa es la parte en la que nosotros vinculamos a las empresas con las instituciones y nos vinculamos con los estudiantes al momento en el que nosotros también somos un puente para asegurar que el estudiante que está aplicando para X empresa tenga, pues, esté inscrito en la universidad, tenga el número de horas que requiere para hacer prácticas profesionales, etc. Hay una pequeña pregunta. Yo soy estudiante y me interesa, y ya me llamó la atención, ya me gustó. Pero yo como estudiante de X universidad, ¿verdad? De las que tú comentaste. ¿Cómo me contacto contigo? Yo ya quiero ahorita ir a la maquiladora, la primera maquiladora que tú me dijiste, ya. Yo quiero hacer mis prácticas ahí contigo. ¿Cómo le hago? Lo que nosotros, la forma en la que nosotros trabajamos es, si tenemos un evento de reclutamiento, si las empresas tienen vacantes, las posteamos en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Instagram también. Y tenemos una página de Conredes que es www.conredes.org. Justo hace unos días una chica nos contactó para decirnos que estaba buscando prácticas profesionales. Entonces, también eso nosotros lo tenemos muy en cuenta. Cuando se abre algún espacio o alguna empresa nos solicita practicantes, pues ya tenemos también ahí una base de datos de los estudiantes que están buscando aplicar. Muy bien. Y al igual, si hay alguna universidad, ya sea privada o una pública que esté interesada en vincularse, igual ustedes pueden apoyarnos. Me imagino que tienen allí estos filtros accesibles. Se pueden acercar a nosotros. Nosotros podemos platicar con ellos para ver cuál es el modelo educativo que ellos tienen. Y de esa manera, pues ya vemos si podemos apoyarlos con esa parte de la vinculación. Como te comentaba, nosotros tratamos, o sea, de tener como parte de nuestro consejo a las instituciones más comprometidas también con desarrollo de talento. Instituciones que sabemos que van a tomar en cuenta la retroalimentación de los empleadores, que tienen interés en desarrollar toda esta parte de talento preparado para las necesidades de la industria. También para atraer industria de más alta tecnología y con las empresas igual. Se pasa por todo un proceso en donde los miembros del consejo tienen que hacer una revisión del perfil de la institución y ya una vez que se revisa, pues se decide si se puede incluir en las actividades o no. Porque es una actividad de mucho compromiso. El tiempo de las empresas y las instituciones es totalmente voluntario. Ellos asignan personas para que participen en nuestros comités. Entonces necesitamos asegurarnos de que la institución o la empresa que busque incluirse en Conredes de verdad tenga todo el compromiso y no se vaya a desvincular de nosotros a mitad de un proyecto, ¿no? Sí, claro, me imagino al igual. Pues los estudiantes, ¿no? Que estén seguros de que ustedes como vinculación estén realizando una orientación adecuada, algún seguimiento. Si hay alguna queja o alguna duda, ¿se comunican con ustedes o ya con el departamento de la universidad? Se canaliza con el departamento de vinculación de la universidad. Igual si tienen alguna duda, nosotros los podemos ayudar a canalizarse con sus departamentos de vinculación porque tenemos el contacto con cada uno de ellos, pero esos temas se tratan directamente. Nosotros podemos fungir como un puente, ya sea que la empresa a lo mejor tenga algún comentario de algún practicante o si la institución tiene algún comentario de algo que sucedió en la empresa, podemos fungir como mediador, digamos, o como un vínculo. Pero sí recomendamos que se dirijan directamente a sus departamentos de vinculación para que puedan darles una respuesta más inmediata para resolver su problema. Claro que sí. Y al igual, cuando ya está el estudiante realizando sus prácticas, ¿ustedes les dan algún curso extra o tienen ahí una función como para que se vaya retroalimentando o aprendiendo un poquito más? Ahorita lo que estamos haciendo no son cursos como tal, estamos haciendo, digamos, estamos rastreando de alguna manera cuáles son las habilidades blandas que hay que reforzar en los estudiantes. Entonces tenemos nosotros una plataforma de evaluación de habilidades blandas en donde cuando el chico empieza su periodo de prácticas, si está en una de las empresas con las que nosotros trabajamos, la empresa da de alta al chico en la plataforma de Conredes y una vez que pasan seis meses o un año, depende del tiempo de práctica del estudiante, la empresa lo evalúa en cuanto a 19 preguntas que se desarrollaron en uno de nuestros comités, en nuestro comité curricular, y ya nosotros tenemos esos resultados en tiempo real. Toda esta información nosotros lo que hacemos es que la seccionamos por institución y tenemos un reporte también general para saber cómo se han ido moviendo los números en cuestión o los puntajes en las habilidades de los estudiantes. Las habilidades que siempre salen un poquito bajas es el inglés. El inglés es un tema recurrente que vemos que sí las instituciones han hecho cambios en los últimos años, muchos han incluido el inglés como obligatorio en sus materias ya más técnicas, otros tienen que tener cierto puntaje o cierto promedio nivel para poder graduarse o para poder titularse, perdón. Entonces, esto ha ayudado a que suba un poquito más el nivel de inglés, pero sigue siendo una habilidad que está muy baja y una de las habilidades que más requieren las empresas. También la parte de liderazgo, la parte de proactividad, la parte de comunicación oral y comunicación escrita son habilidades que vemos mucho que se tienen que reforzar para que el estudiante, pues, para que la curva de aprendizaje cuando el estudiante entra a la empresa sea más baja, ¿no? Ya con esta información, nosotros lo que hacemos es que vamos con la universidad, les hacemos recomendaciones y ellos mismos desarrollan cursos, diplomados o refuerzan ciertas materias. Lo que nosotros sí hacemos y hemos hecho en años pasados es tratar de actualizar el conocimiento de los docentes. Entonces, hace un año, un año y medio, trabajamos en conjunto con la empresa Johnson & Johnson para desarrollar un curso de dispositivos médicos y sus regulaciones en donde las instructoras formaban parte de la empresa, inclusive trajeron instructores de Puerto Rico para dar un par de módulos y ahí se le dio un grupo de 25 docentes, se le dio pues toda una capacitación, fueron 20 horas, 20, 24 horas, para que ellos entendieran toda esta parte de la regulación, no todo el material y todo se manejó por parte de Johnson & Johnson. Te interrumpí un poquito porque vamos a un corte y en un par de segundos seguimos en solo negocios radio. Al igual salimos de corte en el radio, pero seguimos en Facebook. Disculpame por cortarte. No, 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 hay ningún problema. Pero seguimos. Tú me estás diciendo de esta vinculación. Al igual, fíjate, el punto que estás tomando allí, muy difícil para varios jóvenes, jovencitas, y por qué no decirlo, Denise, para algunos adultos, las habilidades blandas, el ser expresivos, comunicativos, es un poco difícil. Nosotros realmente, en las universidades, sí tenemos nuestras clases, ¿verdad? Que expresión oral, escrita, realizar ensayos, pero son pocas las carreras o las materias, o por qué no decirlo, Denise, los maestros, las maestras, que te ponen enfrente del salón, te graban con una cámara, a mí me tocó así, déjame decirte, mis pequeños traumas, Denise. Me tocó a mí que eran tres exposiciones, la primera te grababan literalmente con una cámara, tú tenías cierto tiempo, pasaban los minutos, te iban poniendo como un semáforito, de verde, amarillo, hasta rojo, y tú tenías que explicar todo el tema. Ya después pasaban las sesiones y tocaba tu video, y te empezaban a explicar, ¿sabes qué? Mueves demasiado las manos, parece que estás bailando, te estás desviando rápida del tema, y son estas cuestiones que creo que a todos nos hacen falta, a todos, pero a veces nos, nos tratamos de esquivar estas materias, ¿no es verdad, Denise? Y qué padre que ustedes sigan, sigan reforzando, o construyendo estas habilidades blandas. con el inglés, Denise, ¿cómo lo hacen? O sea, los canalizas tú a un curso, me dices que tienes los instructores, pero ¿cómo le haces ahí con el inglés? Con la parte del inglés, nosotros lo único que podemos hacer, para no, digamos, ser muy invasivos, con los procesos de las universidades, es hacer recomendaciones. La parte en la que hemos trabajado, en específico con el inglés, no es tanto con los alumnos, es más bien con los departamentos de recursos humanos. Yo sé que no suena así como muy, no hace mucho sentido, pero nosotros en nuestro comité de inglés, identificamos que cuando un estudiante, o un egresado ve un currículum, y le piden 100% de inglés, pues es realmente muy subjetivo. Te molesto un poquito, y regresamos a Solo Negocios Radios, estamos con nuestra compañera Denise, nos está explicando la vinculación, que existe con redes, con los estudiantes, con las escuelas, las escuelas superiores, y las empresas. Ahorita estamos tocando este tema, para los que apenas nos están sintonizando, las actividades de, los cursos de habilidades blandas, y específicamente con el inglés. Discúlpame otra vez, Denise, discúlpame, pero... No te preocupes. No te preocupes. Sí, siguenos contando, Denise, por favor. Sí, te comentaba, nosotros en la parte del inglés, identificamos que al momento en el que un departamento de recursos humanos, saca un currículum, siempre ponen 70% de inglés, 100% de inglés, 50% de inglés, entonces realmente eso es, pues muy subjetivo, ¿no? O sea, muchas personas ni siquiera tenemos un 100% de español, entonces, pues no podemos tener desarrollado un 100% de inglés, y realmente, pues a lo mejor yo pienso que tengo un 70% de inglés, y si voy a una entrevista, me van a decir, oye, no, traes un 20%, entonces, ¿cómo medirlo de manera objetiva? Bueno, existe el marco común Europeo de referencia, que maneja una escala que va desde A1 hasta C2. A1 y A2 son los niveles más bajos, C1 y C2 son los niveles más altos, ¿no? B1 y B2 son los niveles intermedios en donde el usuario ya se puede comunicar de una manera, pues más, de manera independiente, ¿no? Ya no necesita como un apoyo, sino que puede, pues él desarrollar su propia comunicación, no con palabras muy técnicas, pero bueno, es un avance. Ese es el nivel que las empresas, digamos, ven aceptable al momento en el que entra un practicante, o sea, puedes entrar con ese nivel y ya es más fácil, pero, pues teníamos que buscar la manera de también aplicar esta forma de, esta métrica al momento en el que se publican los currículums, ¿no? Para que los estudiantes también tengan una idea de qué habilidades se están pidiendo, porque en este marco hay una tabla donde te dice, si tienes nivel B2, puedes hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué me está pidiendo la empresa cuando me dice que quiere que tenga un nivel B2 de inglés? Hemos tenido varios talleres en conjunto con Cambridge University Press en donde viene un experto y les habla a los departamentos de recursos humanos sobre cómo identificar qué habilidades de inglés necesitan en cada uno de los perfiles laborales que están ofertando. También de esta manera para no excluir a estudiantes o a recién egresados que a lo mejor todavía no llegan al nivel de inglés y que no le pongan a todas las vacantes 100% de inglés cuando a lo mejor en una vacante necesitan un B1 y en otra necesitan un C2, que puedan identificar qué niveles y que los estudiantes así tengan más oportunidad para a lo mejor ir desarrollando su inglés mientras van avanzando en su carrera laboral. Como te digo, nosotros no podemos incidir de una manera directa en cómo se enseña el inglés y hacer cursos a la medida. La verdad es que ahorita por cuestiones de que trabajamos con ocho empresas se vuelve un poquito complicado, entonces lo que hacemos es trabajar estos talleres con recursos humanos. También tenemos información del marco común europeo de referencia en nuestras redes sociales. Se invita también a docentes, a personal administrativo de las instituciones para que también ellos sepan un poquito de esto y a la par pues hacemos recomendaciones de esta parte del inglés, ¿no? Nuestra plataforma Habilidades Blandas nos sirve como como una base para que las instituciones puedan ver que realmente está funcionando, si realmente está funcionando lo que ellos están haciendo en materia de inglés o si tienen que hacer modificaciones o buscar cómo reforzar esta parte en sus estudiantes. Muy bien, pues la verdad muy completo y ahí está el inglés. Curiosamente se diría, ¿no? O sea, teóricamente vivimos en frontera de NIST, se supone que tenemos que saber inglés, pero pues no, no es así, es más al contrario, vamos a a nuestra, bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero cuando íbamos o o podamos regresar a visitar a nuestros queridos vecinos, dominan más ellos el español y nos hacen entrar en confianza. Hasta nos ha tocado o o ¿quién no le ha tocado que los mismos americanos tratan de de aprender o practicar su español con uno? Siendo que debe ser al contrario, ¿no, Denise? Y cuando entramos al área laboral nos topamos con este ¡Oh, sí era necesario el examen con cierto puntuaje! ¡Uy, cómo lo voy a hacer así! Qué bueno que en esta área ustedes están apoyando y al igual con las áreas blandas la verdad los felicito y estaba viendo Denise que van a ustedes estar realizando un evento se estarán realizando un gran evento no sé si nos puedas comentar de este de hecho la próxima ya es la próxima semana 23 y 24 de septiembre todos los años con redes tiene un foro un foro que trata temas de interés de los estudiantes y lo que hacemos es que buscamos expertos en las empresas que vengan a hablar con los estudiantes acerca de justo qué habilidades se necesitan toda la parte de habilidades blandas o sea temas de actualidad todos los años lo hacemos de manera presencial en esta ocasión pues no por toda la pandemia del COVID decidimos no suspenderlo y hacerlo de manera virtual es gratuito para los estudiantes que se quieran sumar las ligas están en nuestra página con redes y este foro lleva por título transformando el caos en oportunidad vamos a tener cuatro conferencias esparcidas entre el 23 y el 24 de septiembre la primera es el 23 de septiembre a las 11 de la mañana y nos va a acompañar el docente investigador de la UACJ Mario Martín Astorga él nos va a dar el tema de estrategias para vivir y sobrevivir en tiempos de COVID entonces en esa conferencia vamos a tratar toda la parte de inteligencia emocional de cómo estamos sobrellevando todos los cambios toda la transición que hubo desde que pues ya no podíamos salir de casa desde que es cierto de eso la inteligencia emocional un gran tema que nos ha causado muchos conflictos nos movió simplemente lo que era muy difícil para nosotros aquí en Juárez que se detuviera las maquiladoras cuando se detuvieron las maquiladoras muchos nos cayó el 20 esto si es en serio cómo llevar el trabajo a lo que para muchos era la otra la otra función que entras al hogar y no puede entrar el trabajo pero ahora el trabajo entra y a lo mejor entra porque no debes saber hacerlo a lo mejor para quedarse en las casas esta función y este este tema está el de el de la emoción lo estaba viendo y se me hace muy interesante el cómo cómo lo van a trabajar en la conferencia síguenos comentando sí este te comento toda esta parte esta conferencia se va a dar bueno no les voy a contar mucho para que para que se conecten también a escucharla el próximo 23 de septiembre pero el fin de esta conferencia es bueno cómo hacemos para sobrellevar todo este estrés todos estos cambios de justo tener que a lo mejor que trabajar desde casa porque ya estás trabajando desde casa y a lo mejor están los niños en la casa entonces hay que combinar el trabajo con ser papá o a lo mejor tienes mascotas y las mascotas quieren estar arriba de ti todo el tiempo entonces cómo combinas esta parte y también obviamente muchas personas ahorita los que pequeñines pequeñines ahorita también tienes que acomodarte a la escuela y pues vamos a decirle adiós a las redes sociales por un ratito y adiós a nuestra serie que estábamos viendo o nuestros videojuegos si aún jugamos ¿verdad? sí hubo muchos cambios muchos sacrificios entonces de qué manera lo sobrellevamos y muchas veces también este conforme nos vamos adaptando a la situación pues no vamos no nos vamos dando cuenta que vamos a lo mejor guardando mucho estrés ¿no? entonces también pues de alguna manera ver cómo estamos manejando toda esta situación o sea esta conferencia va a estar muy padre yo creo que es un tema que sí es de suma importancia la inteligencia la inteligencia emocional cómo sobrellevamos todo este caos y cómo justo lo transformamos en una oportunidad o sea cómo hacemos para sobrevivir o para ya convivir con esta nueva normalidad cómo podemos no verlo como algo extraño sino ya como parte de la rutina y tomarlo como y tomarlo bien ¿no? o sea que no nos genere tanto estrés entonces esta conferencia yo creo que va a estar muy padre sí igual estaba viendo sobre el tema que se llevará el 24 de septiembre tips de entrevistas para la nueva normalidad este este va dirigido al proceso de contratación reclutamiento con la nueva normalidad en eso me equivoco no sí es justo eso es bueno cuáles son o cómo cómo son los procesos ahora en la nueva normalidad no sabemos que muchas cosas cambiaron entonces este tip de cómo prepararte para la entrevista ya no es lo mismo o sea ya no ya no no sabemos si las entrevistas son por Skype o si tienes que llevar el cubrebocas la careta o si llegas media hora antes a la empresa por los protocolos de seguridad entonces cómo se hace o sea cómo está haciendo el proceso de reclutamiento este cuáles son los tips para que tu entrevista salga bien ya sea que sea por Skype ya sea que sea por Zoom ya sea que sea presencial este cómo adaptarte a este nuevo proceso y este tema nos lo va a dar justo Miguel Adame que es el coordinador de adquisición de talento de BRP en México entonces él tiene muchísima experiencia en toda esta parte ha dado varias conferencias similares en otras instituciones de educación superior entonces creemos que también esto va a tener muchísimo beneficio o sea de hecho esta es de las conferencias en donde hemos visto más interés por lo mismo que muchos estudiantes están buscando cómo hacer prácticas dónde sí aplicar cómo aplico a lo mejor este muchos recién egresados también están buscando oportunidades pero con todos estos cambios realmente cambiaron los procesos ¿no? entonces ¿cómo lo hago? ese es el fin de esta conferencia los tips para tener un buen desempeño en toda esta parte de las entrevistas laborales yo creo que es algo fundamental es algo que de hecho es el segundo año en donde incluimos un tema que va relacionado con la preparación para las entrevistas laborales nada más que este año pues tuvimos que darle el giro ¿no? cómo lo hacemos pero en la nueva normalidad fíjate hasta te sale hasta mejor porque según la aplicación que utilizas como ahorita que estamos en Zoom podemos hasta poner un cuestionario antes de iniciar la videollamada no sé si si alguno de los radioescuchas esté familiarizado con el Zoom se puede hacer esta función hasta separarlos en grupo o sea las aplicaciones tienen tienen estas herramientas que nosotros a veces desconocemos y ahora que las estamos utilizando por por la necesidad se ve también de que cualquier tip cualquier herramienta la podemos aplicar donde sea y al igual se tomará un gran tema que el semestre pasado los estudiantes que estaban en proceso de realizar su servicio social o prácticas tuvieron que detener su trámite o sus horas de actividad pero ahora con esta nueva función este tema también se estará viendo el miércoles 23 con lo que viene siendo prácticas profesionales en la nueva modalidad el giro de la industria dones o sí vamos a tener un panel de estudiantes nos pareció de suma importancia incluir la voz de los estudiantes en este en este en este foro porque al final ellos son los que están pasando también en la parte estudiantil por esta transición que fue este pues de un digamos de una forma de trabajo común en donde iban a su a su estación de trabajo donde se podrían relacionar de manera más directa con sus compañeros a cómo es el trabajo ahora en tiempos de la pandemia entonces este panel nos van a acompañar tres estudiantes tres practicantes que están en empresas que forman parte con redes ellos vivieron toda la transición ellos estaban dentro de la empresa este previo a a la pandemia del COVID y vivieron toda la transición entonces nos van a hablar de cómo fue la transición este desde que se cerraron las empresas cuántos de ellos tuvieron que hacer home office cómo fue el proceso de irse a casa hacer home office toda la parte igual este va muy relacionado con lo que te comentaba de inteligencia emocional este cómo sobrellevaron esta situación de ahora trabajar y estudiar este desde casa y también la parte en cómo la empresa los apoyó ¿no? y luego ya después viene la parte de irse home office un tiempo y ya regresaste a la empresa vamos a cortes rápidamente regresamos a nuestro segmento seguimos en solo negocios y vale una disculpa Gabriela siempre no hay problema yo estoy molestando una disculpa cortamos en radio pero seguimos en facebook y oye lo que viene siendo aquí en este en este evento cómo lo podemos cómo nos podemos vincular registrar o sea por correo tenemos que hablar no el registro se hace en línea en la página con redes de facebook así nos buscan con redes o consejo regional para el desarrollo de la educación y sustentabilidad en nuestra página de facebook están los posters con las conferencias los horarios y están las ligas de inscripción cuando te registras nosotros te mandamos la liga para que te conectes al evento al evento en vivo también las páginas de vinculación de las universidades están compartiendo las ligas de registro y las ligas de acceso para el evento entonces ahí es donde pueden ver toda la información de igual manera alguna duda alguna pregunta pues pueden mandarme un correo gavila arroba borderplexalliance.org o en la página de www.conredes.org viene mi contacto también si tienen alguna duda y ahí pueden pedir más información pero te digo en redes sociales estamos también en nuestro instagram de conredes estamos difumiendo toda la información y ahí están todas las ligas de registro muy bien pues muy completa esta información ahorita que entremos igual al aire en radio me gustaría que lo comentaras para los seguidores que tenemos ahorita por este medio y igual agradecerte por tu tiempo lo que sí me gustó de todo este proyecto es esto que tocaras todo este evento del área emocional porque nos afectó a varios ¿verdad? y a veces no hemos podido todavía algunos trabajar desde desde casa y por lo visto se va a tardar un ratito más esta esta dinámica como en el área educativa ¿no? a lo mejor seguimos el ciclo escolar todavía virtual y pues el estrés de papi mami o el hermano mayor o el estudiante ¿no? de cómo trabajar y cómo acomodarse ahorita por la computadora o por el celular y lo que vienen siendo las áreas blandas eso también está muy padre porque te repito la comunicación es que se pongan a veces nerviosos los estudiantes cuando tienen que dar ciertas actividades es normal pero también llega cierto grado o cierto límite de lo que oye pues ya como que necesitas tomar un curso ¿no? porque ya tienes rato rato tiquibotes cartanudas o x u y de hecho otra de las habilidades de hecho son nuevas habilidades y es más enfocado a lo técnico es toda la parte de ciberseguridad con todo el trabajo desde casa pues obviamente los colaboradores de las empresas están trabajando información confidencial ¿no? entonces la ciberseguridad se ha convertido también en un tema recurrente entre las necesidades de los empleadores y justo en el foro vamos a tener una conferencia también enfocada a eso y nos la va a dar José Antonio Vázquez que es el director de ciberseguridad en México por parte de Microsoft entonces también acabamos de regresar regresamos a Solo Negocios Radio nos estabas comentando sobre cómo regresamos un poquito antes cómo nosotros podernos registrar para este este evento nos comentabas que podemos enviar un correo llenar un formulario ¿cómo era? sí en nuestras redes sociales ya sea en Instagram estamos como con redes o en Facebook estamos igual como con redes o Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad ahí están las ligas de registro para cada una de las conferencias vienen los horarios los posters toda la información de igual manera en las páginas de vinculación de las universidades con las que trabajamos que mencioné al inicio también ellas están compartiendo todos los vínculos para registro o en caso de que tengan alguna pregunta pueden entrar a la página de con redes www.conredes.org ahí vienen mis datos de contacto y ahí me pueden enviar un correo y les puedo enviar la información y los puedo registrar al evento muy bien pues muchas gracias Denise por toda esta información ahorita me estabas diciendo lo del término del curso estamos hablando de lo de habilidades blandas te corté drásticamente una disculpa te estaba comentando únicamente que otra de las habilidades recurrentes que están surgiendo pero en parte de materia técnica es el conocimiento de ciberseguridad entonces por eso incluimos en el foro una conferencia es el 24 de septiembre a las 3 de la tarde y nos va a acompañar José Antonio Vázquez que es el director de ciberseguridad en México por parte de Microsoft sabemos que ahorita las empresas pues están preocupadas por toda la parte también de hacer home office manejar información confidencial entonces yo creo que esta conferencia también está muy padre porque va a reforzar esta parte de ciberseguridad en tiempos de COVID entonces creo que tratamos de armar un evento muy completo abarcando pues varias cosas que son de interés actual entonces sí los invito a que se inscriban a que se sumen y va a estar muy padre la próxima semana Muy bien muchas gracias Denise igual esperamos tenerte en otro episodio más por parte de aquí de UTEC igual estaremos atentos la próxima semana para este gran evento así que muchas gracias Denise por tu tiempo Muchas gracias Fernando Muy bien saludos igual hasta luego gracias seguimos nosotros con lo que viene siendo el próximo tema que es sobre lo que es la educación aquí en este tiempo como de hecho de pandemia como nosotros estamos viendo todo este proceso como puede ser maestros estudiantes papás o hermanos mayores que estamos ahorita encargados de asesorar a los alumnos de cómo vincular lo que viene siendo la aplicación que ahorita la mayoría hemos estado utilizando el Classroom tanto papás tanto profesores es una herramienta que se está utilizando ahorita y para las conferencias ya sea Zoom o Meet la complejidad que se está llevando ahorita como fue ahorita el tema que nos estaba comentando la cita de Denise todos estos problemas emocionales que por estrés se está dando ya que al principio cuando se realizó la actividad que aprende en casa se puede decir uno se llevó un poco más a mí ya que teníamos estas dos actividades que podía ser el YouTube el YouTube con los temas el papá la mamá o el estudiante podía estar checando ciertos turnos ya sea en la mañana en la tarde o en la noche sus actividades y se podía estar podía estar trabajando poco a poco pero obviamente era una actividad de forma remota se estaban viendo trabajando poco a poco para mejorar el sistema porque se iba a entrar a lo que era el periodo vacacional y no se sabía no se sabía realmente si íbamos a entrar presencialmente al ciclo se iba a descansar un poco más en el periodo de vacacionar ¿qué iba a pasar? pues resulta que llegó la fecha no llegó la fecha esperada que era entrar a la escuela pero desde desde una manera virtual y el cómo trabajar desde una manera virtual que por lo visto va a quedarse un ratito más tiene sus puntos de vista favorables y sus puntos de vista negativos ¿verdad? el favorable que viene siendo que el niño la niña puede aprender a su ritmo ¿verdad? siempre y cuando esté un adulto mayor asesorándolo o dándole las herramientas requeridas pero ¿qué pasa cuando cuando el adulto y el pequeñín no cuentan con el material didáctico? que puede ser un celular smartphone una laptop o una tablet o hasta el internet ahí es donde se nos complica un poquito más esta nueva modalidad o nueva normatividad en la escuela ¿verdad? de ¿cómo lo voy a hacer para que mi niño o mi niña pueda seguir en la escuela? lo que se estuvo planteando y lo que se estuvo viendo en diferentes instituciones fue el imprimir las preguntas las actividades hacer un padernillo y entregárselo a los papás citándolos cada cada semana y en lo que fue el área de gobierno vincular las clases a los canales abiertos de televisión eso fue un paso muy asertivo muy padre la verdad para que no hubiera pretextos ¿verdad? no hubiera tanto complejidad alguna entre el papá la mamá y el pequeñín de que oye ¿cómo lo voy a hacer? no pues ahora realmente está la televisión pero aquí llegamos otra vez con con un pequeño problema de que cuando el pequeñín está en un tema difícil vamos a poner el ejemplo de matemáticas con las fracciones es ahí donde oye papá mamá ayúdame y el papá y la mamá no no ubican muy bien el tema a cuántos de nosotros no nos ha pasado de que sabemos más o menos lo de las fracciones pero no sabemos las multiplicaciones o no sabemos las fórmulas adecuadas o ¿por qué no decirlo? no sabemos explicar ¿verdad? y se nos llena todo este este mundo de de puro estrés pero ahí es donde volvemos otra vez con las actividades del profesor vuelve otra vez el profesor a tomar esta esta área de que se vincula con algunos papás por teléfono me ha tocado escuchar a lo a diferentes padres de familia que el que el profesor está hablando por teléfono trata de explicarle a los pequeñines lo más simple que se pueda ya que es por llamada así que no hay ese contacto es lo malo que no hay esa esa función de ver al pequeñín ver que está escribiendo a veces ver cuáles son sus errores para ayudar para ayudarlo y es por eso de que ahorita que nosotros estamos trabajando desde casa desde en casa como dijo de Denise ¿verdad? tenemos esta función de habilidades blandas del área de emocionar nosotros como adultos relajarnos centrarnos y buscar lo que siempre tenemos que hacer buscar ayuda ayuda a lo que son algunos cursos el hablar mandar mensajes para que podamos desarrollar nuestra actividad adecuadamente con nuestros pequeñines o nuestros sobrinos algún jovencito jovencita que esté trabajando ahorita su su ciclo escolar ¿verdad? y lo que viene siendo por parte de UTECH UTECH Borda está realizando una expo la cual viene siendo el 16 al 21 de noviembre donde habrá distintos talleres y exposiciones de lo que viene siendo los temas relacionados con la tecnología empezamos el lunes con los principios básicos de programación esto viene siendo para los pequeñines de que nosotros estamos trabajando en una computadora estamos aprendiendo español estamos aprendiendo matemáticas estamos aprendiendo historia y estamos aprendiendo cómo subir nuestras evidencias ¿no? porque nosotros estamos haciendo nuestra actividad en nuestro cuaderno pero cómo la subimos a esta aplicación vamos aprendiendo ¿verdad? pero también hay que aprender esta función de la programación ya que viene siendo las bases de cómo se está organizando toda esta aplicación así que el lunes 16 estaríamos con los principios básicos de programación ojo todo este esta esta semana de lo que viene siendo la exposición por parte de YouTube va a ser online no se va a necesitar material van a ser sesiones con las cuales ustedes van a poder estar trabajando en casa y el el martes seguimos martes 17 seguimos con vende tus ideas que viene siendo un taller donde nos va a ayudar a cómo desarrollar explicar y estructurar se puede decir algún proyecto o simplemente seguir la línea nosotros ayer estuvimos viendo programación ok ¿cómo le digo a mi papi a mi mami a mi tío oye tío cómprame adquiéreme un curso de programación porque me gustó pues ahí viene este ahí está ese tip cómo vender tus ideas o simplemente para los jóvenes o adultos que ya están en la prepa universidad o están trabajando que tienen ciertos proyectos ciertos proyectos muy interesantes y ahorita les sigo contando porque vamos a corte nosotros seguimos aquí en solo negocios radio igual seguimos por lo que viene siendo el facebook seguimos viendo esta este este taller de lo que es vende tus ideas que va a ser el martes 17 les estaba comentando que les van a estar explicando a detalle cómo es la estructuración de estos este proyecto este programa porque a veces nosotros tenemos una muy buena idea pero no sabemos explicarlo o no sabemos dónde inicia y dónde cierra y después de ahí sigue lo que es el miércoles 18 desarrolla tu página web que para para mí lo personal este es uno de los principales ya que nosotros tenemos ahorita acceso a la internet ¿verdad? por lo general todos utilizamos nuestro facebook o nuestras redes sociales para platicar con familia con amigos y uno que otro lo utiliza para lo que es la venta de un producto igual estamos regresando a solo negocios radio estamos ahorita con lo que viene siendo el el taller del miércoles 18 oh me acabo de equivocar aquí una disculpa seguimos fuera del aire en la radio les estaba comentando sobre las páginas web las páginas web cómo estructurar cómo desarrollar cómo crear la página que nos va a ayudar a que los usuarios se acerquen a nuestro producto cómo llegarle al usuario también desde una forma adecuada desde una forma que viene siendo agradable para la vista lo que viene siendo los colores la barra de menú estas funciones que nos pueden ayudar a darle una imagen adecuada igual ya estamos regresando ahora sí al aire a solo negocios radio estaba comentando miércoles 18 vamos a tener el taller de desarrollar tu página web estamos hablando sobre la expo de UTEC y les comentaba que vamos a tener este desarrollo de la página web para los que estén interesados aquí está la oportunidad de cómo realizarse puede decir su tienda virtual cómo llegarle al cliente desde una manera agradable visualmente cómo poner los productos y cómo decorarlo hasta el simple hecho de cómo ponerle vínculos o hipervínculos perdón a lo que viene siendo el canal de YouTube a las redes sociales o mandar un correo después de ahí seguimos con el jueves 19 con la programación de robots aquí nosotros vamos a estar viendo conociendo varios simuladores o un solo simulador que nos va a poder ayudar a entender lo que es esta área de la robótica porque a veces pensamos que es difícil programar construir hasta lo que viene siendo modificar ciertas áreas de la tecnología pero recuerden hay cursos básicos de todo como hay cursos de inglés uno comida uno hay cursos de robótica uno así que lo que vamos a ver el jueves 19 va a ser la programación de la robótica y vamos a estar viendo lo que son estas funciones de los shifts de la programación por escalera y escrita y va a ser un área especial para aquellos jóvenes jovencitos o niños niñas porque no decirlo también adultos que estén interesados en tocar este tema que que tan fácil o difícil va a ser estudiar robótica pues el jueves lo podemos ver y cerramos cerramos el viernes 20 de noviembre con los simuladores de circuito electrónico igual estamos tocando allí el área de programación y después la de electrónica que es una básica para que podamos comprender perdón de que están hechos los productos electrónicos podemos estar manipulando ciertos circuitos podemos estar manipulando igual ciertos productos electrónicos ya sea resistencias capacitadores entre otras funciones así que esto estará esto estará a su alcance lo que viene siendo la semana del 16 al 21 de noviembre es un proyecto por parte de UTEC Border va a estar ligado también a lo que viene siendo la red social Zoom y cómo se pueden registrar cómo pueden tener más información sobre algunos cursos que les haya interesado o que quieran aprender un poquito más muy fácil en su red social Facebook busquen lo que viene siendo el de UTEC Border y ahí les va a aparecer tanto el playe ahí pueden mantener más información al igual el día para terminar lo que viene siendo este día de UTEC Border en la radio tenemos como invitada también a Lourdes Patricia ¿cómo está Lourdes Patricia? Muy bien muchas gracias por la invitación El día de hoy vamos a estar viendo rápidamente lo que son algunos experimentos para que algunos papis mamis o pequeñines que nos estén escuchando los vayan realizando en este fin de semana que se acerca y ¿por qué no? que nos manden alguna fotografía algún video ahí por nuestra red social de UTEC Border ¿ok? Cuéntanos Lourdes ¿qué experimento traes el día de hoy? Pues de hecho traigo varios experimentos para que los pequeños del hogar se distraigan un poco de las actividades que pues en estos momentos tienen que viene siendo lo de la Classroom y pues para que hacerles un poquito más ameno sus días y que no estén tanto en la monotonía de las clases Muy bien ¿y cuál es ese experimento que nos traes? Bueno el experimento que yo les traigo se llama la copa de Pitágoras no sé si la hayas escuchado Ah caray no, no, no pero a ver dinos dinos primero ¿qué material se requiere para hacer este experimento para que papi mami o el pequeñín puedan apuntar el material que requerimos Lourdes Sí, claro que sí mira los materiales son muy básicos que puedes encontrar en tu hogar mira te explico vas a necesitar un vaso con agua un vaso de plástico un recipiente vacío tijeras una pajilla o popote flexible un pedazo de plastilina o una pistola que tenga pegamento caliente pero de eso tienen que pedirle ayuda a sus padres porque la pistola de silicona es muy peligrosa y pues colorante alimentario ese es opcional para conocer los efectos de un sifón te lo voy a explicar se dice que a Pitágoras el gran matemático y filósofo griego no solo le gustaban los números y las letras sino también las bromas aunque sea muy difícil de creer ¿verdad? viniendo de un matemático y filósofo resulta que hace unos siglos atrás él inventó una copa que puedes llenar a cierto nivel pero si tú te pasas del límite la copa vacía su contenido con esta copa Pitágoras quería demostrar a otros cómo el exceso conduce al fracaso es un experimento bastante divertido y aparte pues te enseña ciencia bueno el procedimiento que vamos a hacer es agregar un poco de colorante al agua y sujeta el vaso de plástico sobre un recipiente u otro vaso lentamente comienza a llenar el vaso con el líquido lo siguiente que vas a hacer observa con detenimiento qué sucede cuando llenas el vaso por debajo y por encima de la curva de la pajilla y con eso vas a observar lo que sucede para fijar la pajilla al vaso y prevenir que se escape el agua rodea la pajilla con un poco de plastilina o del pegamento caliente esto último con la ayuda de un adulto claro si lo deseas agrega un poco de colorante al agua y sujeta el vaso de plástico sobre el recipiente vacío u otro vaso lentamente comienza a llenar el vaso con el líquido y observa con detenimiento qué sucede cuando llenas el vaso por debajo y por encima de la curva de la pajilla la resolución de este experimento cuando llenas el vaso con agua el extremo corto del popote o pajilla comienza a llenarse también hasta alcanzar el mismo nivel del agua dentro del vaso mientras el nivel del líquido no se eleve más allá de la curva superior del popote o pajilla el líquido permanecerá dentro del vaso como es de esperarse pero si agregas más agua la gravedad creará un sifón lo que hace que toda el agua se derrame a través del extremo largo del popote sabías que algunos inodoros funcionan según este mismo principio funcionan con este mismo principio cuando el nivel del agua se eleva lo suficiente dentro de la taza se crea un sifón que se encarga que se descarga el inodoro eso es lo que se le conoce cuando jalas la taza del baño y se hace como da vueltas eso se le conoce como sifón entonces con estos experimentos los niños pueden aprender algo sencillo divertido y fácil con materiales que puedes encontrar en casa también tengo otro experimento ese se me hace muy padre porque como como estás diciendo tú Lourdes los peces ahora sí como como quien dice están aprendiendo divirtiéndose ¿no? sí claro y muy simple dime el segundo el segundo experimento que te voy a presentar es un experimento de lámpara de lava no sé si las hayas visto ah sí sí están muy padres y por cierto muy caras tú nos vas a decir cómo hacer una sí claro y hasta económica y la puedes poner en tu casa donde tú quieras y sin costarte ni un solo peso con cosas que tenemos en el hogar ojo aquí peques ojo aquí papás aquí va el negocio ahí está la clave este bueno te voy a explicar los materiales que vamos a utilizar para este experimento lo que vamos a necesitar es agua un envase de plástico aceite vegetal una tableta efervescente como alcalcéser para una botella de 16 onzas si la botella es de un litro necesitarás dos tabletas y colorante para alimentos el que tú desees son como el agua y el aceite es una frase que seguramente has escuchado pero ¿conoces sus orígenes científicos? ¿tú Fernando no los conoces? bueno después te diré ese dato te voy a decir el procedimiento vierte el aceite en la botella de plástico hasta llenar dos tercios de su capacidad luego agrega un poco de agua dejando espacio en la parte superior a continuación coloca 10 gotas de colorante para alimentos hazlo una gota a la vez y observa como el color se hunde lentamente hasta el fondo y se extiende por último agrega la tableta de alcance en la botella lo que queremos llegar con esto experimento te lo voy a explicar como has podido observar el aceite flota en el agua esto se debe a que es más ligero o denso que el agua el aceite y el agua no se mezclan debido a un fenómeno llamado polaridad intermolecular y sabes que Lourdes nos vamos a dejar con la 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 ok de acuerdo de ser Lourdes al igual eh Denise al igual gracias Arturo en controle los invitamos a continuar en Centinidad en Radio Mexicana que tengan un excelente día gracias nos vemos hasta la próxima saludos chau